Perú necesita cambios para seguir creciendo. Hagamos del Perú un país del primer mundo. La sesión de ahora se llama Meritocracia al servicio del ciudadano. Nos acompañan. Carlos Santino, jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado en el BID. José Pérez Guadalupe, ministro del Interior. Y Jaime Saavedra, ministro de Educación. Conduce la sesión Clara Elvira Ospina. Lo recibimos a todos con un fuerte aplauso. ¿Ahorita? No lo tengo en mi celular, lo tiene Mónica. ¿Ya le puedes decir? Dile a Mónica que miren mis chats. Dejamos un rato en mute los micrófonos. De Vincha. Y bien, dejamos en la palabra al señor Carlos Santizo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Primero, unos agradecimientos especiales al IPAI por esta invitación extendida al Banco Interamericano de Desarrollo para compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre cómo lograr un Estado al servicio de los ciudadanos desde una perspectiva regional e internacional y compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Gracias. Como también nos comentaba ayer Moisés Naim, la región atravesa una serie recurrente de conflictos, de protestas sociales que reflejan una insatisfacción, una impaciencia, pero también una cierta frustración de los ciudadanos por la baja calidad de los servicios públicos que reciben del Estado. Tenemos sociedades que son cada vez más jóvenes, más conectadas, mejor informadas y menos tolerantes a la corrupción, con mayores expectativas e impaciencias de calidad de servicios. Y como se habló hoy y ayer, el crecimiento de la clase media en particular alzó de manera significativa las expectativas de la gente y de los ciudadanos sobre lo que esperan del Estado. Estas mayores expectativas y estas frustraciones que los ciudadanos encuentran en la baja calidad de los servicios públicos que reciben afectan la calidad de la vida de toda la gente, de los individuos. Y déjenme un poco darle un rostro humano a este debate. Y quisiera hablarle de la historia de Domitilia de Bolivia. Domitilia tuvo el triste privilegio de haber ganado el concurso que se llama El peor trámite de mi vida. Este concurso fue organizado por el Ministerio de Transparencia de Bolivia hace un par de años y el objetivo era conocer la percepción de los ciudadanos sobre la transparencia y la facilidad de los servicios públicos que recibían del Estado. En este caso, Domitilia enfrentaba un problema de duplicación del número de su cédula de identidad. Es un problema relativamente menor y que uno pensara que sería bastante fácil de corregir. Pues Domitilia tuvo que recorrer más de 900 kilómetros entre Tupiza, Oruro y Potosí. Algunas veces tuvo que recorrer la distancia entre estas ciudades varias veces. En cada una de las postas administrativas que recorría le pedían nuevos documentos, nuevos requerimientos de papeles que no le habían solicitado antes. En una ocasión, un servidor público le ofreció agilizar el trámite a cambio de 30 bolivianos. Lamentablemente, Domitilia falleció dos meses al haber recibido su tarjeta de identidad renovada. Pero su hija nos dijo que el haber podido quejarse fue para ellos una oportunidad única, una oportunidad de denunciar una disfunción del Estado, pero también una oportunidad de intentar buscarle soluciones. Y creo que ahí la intención del gobierno de Bolivia era cómo mejorar los servicios a los ciudadanos y los territorios con este proceso. Pero esta historia de Domitilia refleja las frustraciones que los ciudadanos encuentran a menudo cuando el Estado no está al servicio de los ciudadanos, pero más bien que piensan que los ciudadanos están al servicio del Estado. Y creo que el mensaje principal de mi presentación es que, más allá del debate sobre la calidad de la democracia, no se va a poder restaurar la confianza en los gobiernos de la región si no se mejora la relación entre el Estado y los ciudadanos en sus caseres cotidianos, en este tipo de trámites. Y cuando pensamos a mejorar el Estado para los ciudadanos, tenemos que pensar a Domitilia. Sí se necesita una burocracia que funcione. Y creo que es importante subrayar que hay una serie de desafíos que encuentra la región para la cual una burocracia efectiva es fundamental. En términos de la lucha contra las desigualdades y para la inclusión social. La innovación, mejorar la competitividad. Y para ello se necesitan instituciones sólidas. Se necesita un Estado que sea más efectivo, más eficiente y más transparente. Se necesitan Estados que provean mejores servicios y mayor seguridad. Y también se necesitan Estados que sean efectivos y eficientes a nivel nacional, pero aún más a nivel subnacional y local. Como vemos aquí, la calidad de las instituciones en América Latina es bastante débil. Y para seguir creciendo es necesitar, es importante restaurar la confianza en las instituciones. La baja calidad de las instituciones en América Latina, que es por ejemplo el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, también es sorprendente porque uno esperaría que a este nivel de ingreso, ingreso medio o ingreso medio alto, la calidad de las instituciones serían mayores. Y además a esto se suma la desconfianza que tiene la gente en la capacidad del gobierno, de la capacidad del ejecutivo en encontrarles soluciones a sus problemas cotidianos. La burocracia ineficiente y la corrupción son dos de los factores más importantes que impiden hacer negocio en América Latina, según también datos del Foro Económico Mundial, los últimos al respecto. Pero además, y en el Perú, la seguridad se ha vuelto la preocupación número uno de los ciudadanos. Y esto de manera reciente en el Perú, pero de manera generalizada en América Latina. Y más allá, inclusive de la corrupción y de la decelerización económica, la seguridad es el problema que afecta más la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las prioridades en un contexto así? Y creo que hay dos grandes transformaciones del Estado que son necesarias. Una que tiene que ver con la máquina del gobierno, las reformas hacia adentro del gobierno, en términos de un servicio civil profesional y competente, una mejor coordinación dentro del gobierno, inclusive en materia regulatoria, y también mayor integridad y transparencia en el quehacer del gobierno. Y también reformas y transformaciones del Estado en su relación con el ciudadano, a través de mejores servicios a los ciudadanos, mejores servicios a las empresas y mayor seguridad. En el primer grupo de reformas, creo que hay varias prioridades. La primera, como le acabo de decir, es mejorar la eficiencia y la meritocracia en el servicio civil. Y aquí creo que es importante subrayar que el Perú ha venido avanzando mucho en los últimos diez años, y en particular en los últimos años. El Perú es el país que progresó más de la región para fortalecer, racionalizar, modernizar su servicio civil. Creo que se lograron muchas cosas, en particular a partir de la adopción de la ley de servicio civil en 2013, que ha sido un ejemplo para la región, que muchos países están mirando. También se consiguió fortalecer y consolidar el ente rector del servicio civil y el papel de servir en particular es fundamental. Y también innovar y consolidar el cuerpo de gerentes públicos, que también es otra innovación importante que Perú está experimentando también con Chile. Y también invertir en el desarrollo del personal a través, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Administración Pública. Y creo que ahí hay una oportunidad única, tremenda, para lograr un Estado al servicio de los ciudadanos y asegurarse que se implementen efectivamente las reformas que se acaban de adoptar. Y realmente esto debe ser una política de Estado, más allá de una política de gobierno. Quedan desafíos importantes al respecto. El primero es acelerar la implementación de las reformas de la ley de servicio civil a nivel nacional, asegurar su cumplimiento efectivo, y también consolidar el papel del ente rector del servicio civil, que es Servir. Al mismo tiempo, es importantísimo ampliar la implementación de estas reformas a nivel subnacional, a nivel de los gobiernos regionales y municipales, muchos de ellos muy rasgados. Al final, creo que la intención de las reformas que el Perú está llevando a cabo es modernizar las aptitudes, pero también cambiar las actitudes de los servidores públicos. Y creo que ahí también la consolidación del cuerpo de gerentes públicos y, en manera general, del segmento directivo de la función pública es una innovación importantísima que solo el Perú y Chile están llevando a cabo en la región, con resultados que ya hay evidencia de algunos impactos en términos de mejora de la inversión pública, en particular a nivel subnacional. Una segunda área de prioridad tiene que ver con la coordinación gubernamental y la mejora de la gobernanza regulatoria. Aquí vemos, según datos de la OCDE del 2012, que hay un desafío importante en el Perú en cuanto a coordinación entre entes del Gobierno y dentro de la Administración. Y para ello, creo, es fundamental mejorar la gestión estratégica del Gobierno, fortalecer el centro de Gobierno para mejorar la gestión estratégica de la inversión pública, en particular, y de los proyectos prioritarios del Gobierno. También mejorar la coordinación de las políticas, monitorear y mejorar el desempeño de las entidades públicas y mejorar la comunicación y la rendición de cuentas del Gobierno. Otro tema y otra área prioritaria, me parece, tiene que ver con asegurar la transparencia y la integridad en la función pública. Y aquí vemos, según datos de la POP de 2014, que uno de cada tres peruanos, casi uno de cada tres peruanos, ha dicho ser víctima, víctima de un acto de corrupción en 2014. Y estas son cifras relativamente altas para la región. Ahí, claramente, algunas de las soluciones que se hablaron en la sesión anterior tienen que ver con más transparencia y menos impunidad. Mejorar la ética y la integridad en el servicio civil. Fortalecer los controles de las agencias gubernamentales, en particular los gobiernos subnacionales. Y también aquí la sociedad civil tiene un papel fundamental. Un potencial enorme que hay en la región y que se ha mencionado también esta mañana es el potencial de las innovaciones tecnológicas, de las tecnologías de la información que están cambiando no solo las vidas, pero que también permiten transparentar la gestión pública. Aquí quisiera compartir rápidamente con ustedes el caso de Colombia. Colombia ha venido invirtiendo mucho en la reforma y la modernización de su sistema de regalías mineras, invirtiendo en modernizar y hacer más transparente el uso de las regalías mineras para la inversión pública, en particular al nivel local. Como saben ustedes, Colombia ha venido impulsando una reforma muy importante de su sistema general de regalías. Y una de estas componentes tenía que ver con transparentar la información minera. Y aquí es el caso de esta plataforma en línea que Colombia desarrolló con el apoyo del BID, que se llama Mapa Regalías. Y en ella todo ciudadano va a encontrar en línea toda la información relacionada con las inversiones públicas a nivel municipal y local, financiadas con recursos de regalías mineras. Y esto contribuye no solo a transparentar y a mejorar la inversión pública a nivel municipal, pero también a mejorar la calidad de la información que genera el Estado para poder compartirla con el público del ciudadano. En términos de reformas y de transformación del Estado en su relación con el ciudadano, una de las prioridades tiene que ver con mejorar los servicios a los ciudadanos. Casi la mitad de los peruanos consideran que no están satisfechos con los servicios que reciben del Estado. Es un porcentaje muy alto, pero es una tendencia generalizada en la región. Igual también, como le decía al principio, con el auge de una clase media más demandante. Ahí también creo que las tecnologías de información, las innovaciones tecnológicas tienen un potencial enorme para mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos. Le quiero compartir aquí rápidamente el caso de Chile. Chile desarrolló una plataforma que se llama Chile Atiende, que es una ventanilla única de servicios que pone a disponibilidad de todos los ciudadanos y todas las empresas más de 2.000 trámites públicos de manera integral a través de una ventanilla única. Uno puede acceder a esto de manera, o sea, en línea, a través de un servicio de atención al ciudadano por teléfono, pero también con centros, más de 200 puntos de atención al ciudadano. Y aquí el tema es que no se trata solo de digitalizar los servicios y los trámites, pero también simplificar los trámites. Uruguay, el nuevo gobierno de Uruguay, se comprometió a poner en línea 100% de sus trámites para 2017. Ecuador también está llevando unas iniciativas muy interesantes, algo que se llama el tramitonto, y básicamente es una iniciativa que llama a todo ciudadano a denunciar que son tontos, para poder también simplificarlos. Creo que aquí lo que quería un poco compartir con ustedes es que sí se puede en la región, se están avanzando y se están llevando a cabo innovaciones muy interesantes que también permiten mejorar las cosas. Un segundo tipo de servicios es el que hay que mejorar, son los servicios a las empresas. Y aquí el Perú tiene un desempeño relativamente bueno, de hecho es el tercer país con mejor desempeño de la región en términos de trámites, en particular de trámites para las empresas, por ejemplo, en la obtención de un crédito. Pero también al mismo tiempo se vino perdiendo una cierta competitividad competitividad relativa a nivel global, en particular en algunos trámites, como por ejemplo aquí que vemos el tema de apertura de empresas. Hoy en día, por medio, se lleva 26 días para abrir una empresa en el Perú, que es bastante bueno comparado con los 33 días en América Latina. Pero varios países de la región están también llevando a cabo reformas que les hacen más competitivos. Por ejemplo, Minas Gerais, que es un estado de Brasil, tiene una iniciativa que se llama Minas Fácil, y que logró reducir los días requeridos para abrir una empresa en Minas Gerais de 45 días a 6 días en 2013. Lo mismo en el estado de Colima, en México, que también a través de su iniciativa Mi Empresa, contribuyó a reducir los días requeridos para crear una empresa en Colima. Y quisiera un poco acabar con el tema, y un tema clave para todos los países de la región, una preocupación clave para toda la región, que es aumentar la seguridad y luchar contra la inseguridad. Aquí hay un cierto paradoja del Perú, y el ministro Guadalupe nos va a poder comentar más al respecto, que si bien en el Perú hay una tasa de homicidios relativamente baja en comparación con la región, estamos más o menos a 7 homicidios por 100.000 habitantes, en comparación con 24 homicidios por medio en la región. Y de hecho, estos son promedios nacionales que esconden muchas diferencias dentro de los países, dentro de las ciudades. Pero al mismo tiempo, tiene la tasa de homicidios más alta de la región. Y esos son casos reportados de gente que dice haber sufrido un delito, en este caso en 2014. Y esto según las encuestas de la POP. Muchos de los delitos tienen que ver con delitos a la propiedad, robos, hurtos, extorsiones, sicariato. Y la inseguridad tiene un alto costo, perdón, ahí, un alto costo para las empresas. Aquí, según datos del Banco Mundial, un poco viejos, casi el 80% de las empresas en el Perú paga por su seguridad. Esto se compara con 60% para el resto de la región. Y el costo son 2% de las ventas anuales, que son significativas. Y creo que ahí hay también innovaciones importantes desde el sector privado, con las cámaras de comercio, por ejemplo, de Lima o de Bogotá, que están documentando el costo directo y indirecto de la inseguridad para las empresas. Y en este ámbito hay desafíos muy importantes. El primero tiene que ver con lograr políticas integrales, políticas de estados y de largo plazo, que tengan enfoques específicos en territorio, según el tipo de edad también. Que tengan políticas que tengan un abordaje integral de prevención, disuasión y control. Que tengan una atención particular a ciertos segmentos de la población, en particular los jóvenes. Y un tema muy preocupante para la región, realmente tiene que ver con la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. Que es realmente un flagelio para América Latina. Y en este sentido, es importantísimo contar con información estadística de calidad, en oportunidad, y también una mejor análisis del delito y un mejor uso de la información. Y el otro tema tiene que ver también, volviendo al tema de este panel, de la profesionalización de la policía y la gestión efectiva de la información. Aquí no se trata de más policías, se tratan de mejores policías, policías motivadas, mejor remuneradas, mejor capacitadas, policía comunitaria, con legitimidad en las comunidades en las cuales interviene, y también policías que tienen un uso efectivo de la información. Entonces, solo para concluir, estos son seis áreas de reformas que se pueden considerar en términos de las dos transformaciones del Estado que se requieren en términos de la máquina del gobierno y la relación entre el Estado y los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, ahora vamos con el Ministro de Educación, Jaime Saúl. Muchas gracias. A mí me pidieron que hablara sobre la meritocracia en el servicio público, pero creo que el título más apropiado de lo que tenemos que hablar ahora es la gente. Es la gente que tiene que trabajar para la gente. Porque en realidad en los servicios públicos lo más importante es la gente. La infraestructura es importante, la gestión es importante, pero el trabajo en las escuelas, de los profesores, de los directores, eso es lo crucial. La experiencia educativa de un niño es la interacción justamente con gente. Y la suerte que yo he tenido en los últimos dos años de visitar escuelas en todo el país, usualmente con visitas sorpresivas, que me permiten conversar con directores, con profesores, con trabajadores administrativos, y entender un poco más de sus logros, por un lado, pero también de sus problemas, de sus necesidades. Entonces, yo les digo que la infraestructura es muy importante, porque muchas veces estas visitas son para inaugurar una escuela. Y efectivamente la infraestructura es importante, pero en esas inauguraciones a veces yo digo esto. Pero más importante en verdad que la infraestructura es la gente. Lo más importante son los profesores, el director y los padres de familiares. Ellos son la base de la educación del país. Entonces, el edificio es muy importante, pero lo más importante es la gente. Y ahí nosotros, tanto en Loreto como en otras localidades, como en otras regiones de nuestro Perú, tenemos que asegurarnos que nuestros profesores se comprometen cada vez más. ¿Por qué decía eso? Y ahí estaba, era mi mejor ángulo, estaba un poco sudado. Eso era en Tamshiyaku, a dos horas en deslizador de Iquitos. Yo siempre decía eso en las inauguraciones, de infraestructura nueva. La infraestructura es linda, es bonita, es espectacular tener un mejor colegio, pero lo que importa es la gente. Porque nosotros tenemos una reforma integral en la cual tenemos que avanzar en el sector de educación. Tenemos que avanzar con un conjunto de programas pedagógicos, tenemos que avanzar en revalorizar la carrera docente, tenemos que avanzar en mejorar la gestión de nuestras escuelas y de nuestro sistema, tenemos que avanzar en mejorar la infraestructura, pero detrás de todo esto hay gente. Detrás de esto hay gente que tiene que estar motivada, que tiene que tener los incentivos correctos, la motivación correcta, la capacitación correcta para poder implementar las reformas que necesitamos. Esto no es papel, esto finalmente es gente. Y finalmente todo se resume a veces en educación en lo que pasa en el aula, en esa experiencia que tienen los chicos en el aula, en esas 250.000 aulas que tenemos en todo el Perú, en donde se da esa magia del aprendizaje entre un profesor y un conjunto de chicos. Y ahí déjenme dar el ejemplo de una maestra, la profesora Flora Pamo, que es una profesora en un colegio en La Molina, en Lima. Ella tiene 26 años enseñando historia y geografía y ella veía que los chicos no tenían suficiente capacidad de debate y suficiente capacidad de argumentación. Hice una maestría y su tesis fue sobre argumentación. Y lo que hacía en el aula era asegurarse que los chicos tuvieran una posición y una solución a problemas específicos. Entonces los chicos tenían que tener propuestas, tenían que debatir propuestas, tenían que consensuar una solución y implementar esa solución. Ese es el tipo de capacidades que nosotros tenemos que fomentar en nuestros chicos. Fomentar la capacidad de poder analizar datos, de poder llegar a conclusiones, de poder debatir, de poder proponer. Y esta profesora, una excelente profesora, ha sido parte de nuestros procesos de evaluación, es una excelente profesora y como tal ahora va a ganar unos 3.000 soles, que es el doble de lo que ganaba hace un año. Y esa evaluación, en la cual a esa profesora le ha ido bien, ha sido una evaluación que hemos dado para casi 180.000 profesores. 180.000 profesores que han podido ser evaluados, de los cuales 55.000 han ascendido, esos 55.000 que han ascendido han tenido un incremento de 40%. Ahora, y muchos de esos profesores nos decían, bueno, dar estas evaluaciones es un reto para nosotros. Y efectivamente, en esas evaluaciones ellos estaban jugando su futuro profesional. y ellos estaban jugando también el futuro de sus familias. Pero esas evaluaciones que para estos profesores son cruciales y son difíciles, para nosotros también son un reto muy importante. Son un reto muy difícil. Porque logísticamente, evaluar a miles de profesores es muy complejo. En una evaluación, por ejemplo, nosotros tenemos que evaluar simultáneamente en un solo día a 120.000 profesores. evaluaciones que se hacen con pruebas individualizadas, con código de barras, con mecanismos de trazabilidad, que se imprimen con circuito cerrado, con mecanismos que no se puedan, de tal manera que no se puedan copiar. Esas pruebas se imprimen, luego se llevan en carros de caudales a 163 locales en todo el Perú. Esos carros las llevan a todas las instituciones, y las instituciones se archivan en un ambiente cerrado con un candado GPS que yo puedo monitorear desde el Ministerio, de tal manera que sé que ese almacén no se ha abierto hasta el momento en que se tiene que repartir la prueba. Y necesitamos desplazar más de 15.000 personas para evaluar, para hacer esa evaluación. ¿Por qué tenemos que hacer eso que es logísticamente tan complicado? Porque tenemos que asegurarnos la transparencia, tenemos que asegurarnos la validez, y tenemos que asegurarnos que esos profesores crean en estos sistemas meritocráticos y que efectivamente sepan que son unas pruebas limpias, transparentes, y los que asienten son los mejores. No solamente hemos hecho pruebas en las cuales pueden los profesores ascender con esas pruebas, tenemos también otro tipo de pruebas. Hemos hecho pruebas de nombramiento para nuestros profesores. Y nosotros habíamos dicho hace tiempo, y eso creo que lo expuse aquí, cuando nosotros tengamos pruebas de nombramiento para nuestros maestros, vamos a hacer pruebas que sean exigentes, que sean retadoras, que sean difíciles, que nos permitan escoger a los mejores. Y efectivamente, en la última prueba de nombramientos que acaba de acabar hace unos días, postularon 202 mil profesores. 200 mil profesores de los cuales casi la mitad provenían de escuelas privadas. En una primera fase tuvieron que dar prueba de razonamiento lógico y matemático, compresión de textos, conocimientos pedagógicos, y pasaron 25 mil a la segunda fase. En la siguiente fase tenían que hacer una clase modelo y tenían que pasar por una entrevista personal y finalmente seleccionamos a 8 mil. A 8 mil de 202 mil postulantes. 4 por ciento. Más difícil es entrar hoy día a la carrera pública magisterial que entrar a la Cayetano. Pero eso es lo que nos permite seleccionar a los mejores profesores. Son pruebas complicadas, logísticamente difíciles, pero eso es lo que necesitamos. Porque necesitamos asegurarnos que están los mejores profesionales al frente de nuestros chicos. Ahora, no solamente tenemos que seleccionar a los mejores, tenemos también déficits de especialidades específicas. Nosotros tenemos 4 mil profesores titulados de inglés, ahora tenemos una política nacional de inglés que apunta que en 2021 todos los chicos de la secundaria salgan con nivel intermedio del marco común europeo. Necesitamos 16 mil profesores de inglés que no los tenemos hoy día. Necesitamos más profesores docentes de educación intercultural bilingüe, tenemos 35 mil, necesitamos 55 mil. Entonces, necesitamos más profesores, pero necesitamos a los mejores. Ahora, esta magia del aprendizaje que se da en el aula, en el cual necesitamos a los mejores docentes, son aulas que están en una escuela. Y una escuela es una institución que es muy difícil de administrar. Tiene que lidiar, el director tiene que lidiar con jóvenes, adolescentes, tiene que lidiar con padres de familia, tiene que lidiar con los maestros de los cuales él es el líder. Pero el director de la escuela es una persona extremadamente importante porque el director es el que le da el espíritu a la escuela. Y un director puede hacer cambios fundamentales en una escuela. Y déjenme mostrarles el caso del director Bustamante. Él es director del Colegio Isabel la Católica, en la Victoria, en Lima. Él tiene esa sonrisa que nos muestra la motivación, la convicción, el liderazgo que necesitamos de nuestros directores. Él tiene una filosofía en la cual dice que todos los niños son distintos y todos los niños merecen respeto y merecen una atención personalizada. Pero una cosa que a él le preocupaba era que había muchos chicos que estaban ahí en la Victoria, en escuelas privadas de muy mala calidad y no iba a un colegio público a apresar que ese colegio público era un colegio público que tiene excelente infraestructura y un buen cuerpo docente. Entonces, ¿qué hizo? Dice, voy a jugar cursos de marketing porque tengo que ser capaz de mostrarle a los padres de familia de esa zona que uno puede tener educación pública de excelencia y que esos chicos deben ir a venir acá. Pero también tenemos otros directores como por ejemplo el director Celso Rodas en un colegio más pequeño en San Miguel en Cajamarca. El director Rodas es coordinador de sus profesores y líder pedagógico pero ese es el organigrama de esa escuela. Es él y sus profesores. Lamentablemente, él además de ser coordinador y líder pedagógico es psicólogo, guardián, enfermero, auxiliar administrativo, personal de limpieza, él es todo. Él es todo porque es solamente él, su alma y un grupo pequeño de profesores. ¿Por qué? Porque en el Perú solamente de todos estos todos estos digamos profesionales que no son ni director ni profesores hay 37 mil. Pero en el Perú hay 50 mil escuelas. Entonces, no hay ni uno por escuela. Entonces, todo este grupo de profesionales que se necesitan para que una escuela funcione, simplemente no los tenemos. Ahora, bueno, solamente una ingresión. Hemos contratado 5 mil. 5 mil para mil escuelas secundarias que tienen ahora jornada completa. Entonces, es algo en lo cual vamos avanzando poco a poco. Y por ejemplo, de esos, de ese tipo de profesionales, tenemos mil psicólogos, necesitamos 17 mil. Tenemos 3 mil personal de vigilancia, necesitamos solamente para los colegios más grandes, 16 mil. Entonces, necesitamos a los mejores, pero en muchas profesiones específicas y muchas especialidades también necesitamos más. Pero ahora, esto es un reto importante para nosotros y es un reto financiero para nosotros, muy importante, para nosotros como país. Déjenme mostrarles algunos números. Ese es el gasto corriente, gasto corriente, gasto recurrente, o sea, gasto en salarios, gasto en mantenimiento, gasto en material. 900 es Perú, casi mil, 2 mil es Colombia, 7 mil es Australia y 5 mil y pico es un colegio, digamos, que tiene una pensión de 1.700 soles aquí en Perú. Ese colegio está más cercano a Australia que lo que está cercano que lo que está cerca de un colegio típico, público en el Perú. Entonces, la diferencia entre ese organigrama de 972, que es el típico colegio público y el organigrama de 5 mil dólares que es ese colegio privado de elite es lo que nos muestra justamente esa diferencia de recursos humanos que hay entre un colegio público típico y un colegio privado de elite. Claro, hay colegios privados que tienen muy pocos recursos y hay colegios públicos que tienen más recursos porque aquí estamos hablando de promedio, promedio con promedio. Entonces, esa es la diferencia y esa es la diferencia, esa brecha es la brecha que tenemos que cerrar pero lamentablemente eso cuesta recursos y ahí hay un punto financiero que es muy importante. Yo he escuchado decir que en educación necesitamos una inversión importante en infraestructura y estoy absolutamente de acuerdo, nosotros y eso lo he mencionado acá también, tenemos un déficit de infraestructura de 60 mil millones de soles, es un déficit inmenso, pero la inversión en educación no es principalmente la inversión en ladrillo y cemento, la inversión en educación lamentablemente tiene otro nombre, la inversión de capital en capital humano tiene el nombre de gasto corriente, de gasto recurrente, de planilla. Entonces, alguien que diga no, la inversión en educación es el edificio, no sabe lo que es inversión en capital humano. Lamentablemente para nosotros en términos del esfuerzo financiero que vamos a tener que hacer, más recursos para la educación implica gastar más y mejor en el personal que tenemos y gastar más recursos en atraer a los mejores y retener a los mejores en educación, a los mejores profesores, a esos que ahora solamente tienen una chance de 4% de entrar porque queremos a los mejores y a los mejores directores. Y por último, déjenme mencionar un tercer nivel. Ya les hablé del recurso humano que necesitamos en el aula, del recurso humano que necesitamos en el colegio, que es un excelente director y además todo ese personal adicional que se necesita para trabajar en un colegio. Pero también está la gestión del sistema, del sistema educativo. No tengo tiempo de hablar de todos los retos que tenemos en la gestión del sistema educativo, desde el ministerio, las autoridades intermedias, pero déjenme solamente darles un ejemplo. Yo les hablé de esa prueba tan compleja que se tiene que hacer, que tiene que ser transparente, que tiene todas esas complejidades logísticas. Bueno, esa prueba se hace con este equipo, este equipo que está aquí. Este equipo es el equipo de verdad, que hace todas las evaluaciones en el ministerio, que se ha hecho varias evaluaciones ya. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos la profesora, la química, el lingüista, la historiadora, que tienen que hacer las pruebas, hacer los exámenes. Y también tenemos al estadístico, al economista, al ingeniero de sistemas, al gestor público, que tiene que implementar todo ese proceso logístico, y el abogado, y la comunicadora, y el estadístico. Necesitamos a todos esos profesionales. Necesitamos multidisciplinaridad para poder implementar política pública. Pero, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos excelencia. Necesitamos que todos esos profesionales sean los mejores. Y todos esos profesionales responden a distintos mercados. El mercado de psicólogos no es lo mismo que el mercado de ingenieros de sistemas. Y tenemos que asegurarnos que les cubrimos el costo de oportunidad a todos esos profesionales de tal manera que podamos atraer a los mejores. Y finalmente, necesitamos un sentido de trascendencia. Porque estos profesionales saben que todo ese trabajo logístico que hacen para poder implementar esas pruebas, están por un lado definiendo el futuro profesional de esos profesores. Es importantísimo. Y por otro lado están definiendo quiénes son los profesores que están al frente de nuestros niños, que también es importantísimo. Entonces, ese trabajo que están haciendo es absolutamente vital. Necesitamos, entonces, multidisciplinaridad, necesitamos excelencia, necesitamos sentido de trascendencia en la gente que trabaja en el sector público. y finalmente, ustedes me han escuchado muchas veces decir que la educación tiene que ser una política de Estado. La educación no puede ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Es un compromiso financiero y compromiso político complejo, importante, tenaz, persistente que tenemos, en el cual todos tenemos que estar comprometidos. Pero cuando hablamos de los recursos humanos, hay un aspecto adicional. Nosotros queremos atraer a los mejores y retener a los mejores y que se queden en el sector público. Entonces, ellos necesitan un horizonte largo. Entonces, necesitan saber que efectivamente hay un compromiso de la sociedad por revalorizar la carrera de docente, hay un compromiso de la sociedad por darle un valor mayor a toda la gente que está involucrada en educación. Y eso requiere el compromiso de todos nosotros y requiere que tengamos la convicción que efectivamente la educación en el Perú puede ser de excelencia. Solamente depende de nosotros y eso es algo que se lo debemos a todos nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muy bien. Ahora el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Muchas gracias por la invitación a Calcade para tocar un tema bastante difícil que es sobre la meritocracia en la gestión policial. Y desde febrero que estoy en el Ministerio del Interior que antes estuve tres años y medio en el INPE. Pero tengo que confesarles que antes del INPE nunca había trabajado para el Estado. Yo toda mi vida trabajé para la transnacional más grande del mundo que es la Iglesia Católica. Y yo me ponía a pensar que tengo la suerte de trabajar o haber trabajado en las dos instituciones que tienen más cobertura en el Perú y en el pueblo más pequeño, más alejado ¿qué cosa encontramos? Una iglesia, una capilla, una gruta, un sacerdote, una monja, un misionero, un catequista. Pero también encontramos una comisaría, un puesto policial, un puesto de frontera, un puesto de auxilio rápido. Y yo me ponía a ver qué diferencias y qué similitudes podríamos ver en dos instituciones de la mayor cobertura en el país, dos instituciones jerarquizadas. Y ciertamente veía que la Iglesia Católica tenía más de 2.000 años y estaba en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué podía mantener ese estándar? Y teníamos que partir desde el comienzo, obvio. Todas las facultades de teología del mundo estudian exactamente lo mismo y tienen el mismo nivel de enseñanza. Y yo me ponía a pensar, ¿todas las escuelas de policías del Perú tienen lo mismo? Es decir, si hablamos de las 27 escuelas de oficiales del país, ¿podemos hablar que la escuela de policía de Huancabelica tiene el mismo estándar o es igual que estudiar en la escuela de Lima? Y definitivamente la respuesta, como ustedes sospecharán, es que no. Entonces comenzamos mal. Pero ¿dónde está el comienzo de ese comienzo mal? De estas 27 escuelas, 21 escuelas fueron creadas en los dos gobiernos anteriores. O sea, el 75%. Pero fueron creadas por decreto, sin planificación, sin presupuesto, sin instructores. Y si vemos la escuela de ICA, ya que estamos acá, fue creada en el 2008 y comenzó a funcionar en el segundo piso de la prefectura. De ahí se pasó al mercado de Guadalupe, que no tiene nada que ver conmigo. Y de ahí terminó en el cementerio. La escuela actual era el cementerio, arrimaron los nichos y ahora está en construcción todavía. Es decir, no hubo planificación para lo más importante del inicio de una carrera en la policía en base a la meritocracia. Pero veamos a ver un poco la pirámide de la estructura policial para ver lo que hablamos de la carrera, meritocracia, y ahí podemos ver que en el Perú tenemos 119.000 efectivos policiales. Ahí lo tienen. Y vean ustedes que los oficiales son el 8% nada más y los subalternos son el 92% de todos los policías del país. Y yo les hago una pregunta, ustedes que son gerentes, presidentes de directorio, si ustedes tuviesen que hacer una reforma policial con criterio meritocrático, ¿por dónde comenzarían? ¿Por el 8% o por el 92%? Claro, el 8% son los jefes, son los líderes, son los que mandan, pero el 92% son los que están en la calle, son los que te atienden en la comisaría, son los que te paran en el éxito. Entonces, yo solamente quiero que ustedes decidan en ese momento por dónde se atienden para poder analizar el tema. Si eligieron comenzar por el 92%, miren ustedes la pirámide del 92%. ¿Es una pirámide? Se parece más a una lámpara de mes en ocho. Y vean ustedes arriba, si hacemos el símil de todos los que todos los conocemos, tenemos más generales que coroneles, más coroneles que comandantes y más comandantes que mayores. ¿Eso es una pirámide? ¿Hay institucionalidad en la policía? Y la pregunta es por qué ese filo tan corto en el técnico de segunda, técnico de tercera, y más o menos yo pregunté ¿y cuántos años hay para llegar acá? Entre 10 y 15 años, justo el gobierno que más o menos calculen entre el 2001 y 2006. Y yo pregunté ¿y cuántos policías más hubo durante ese gobierno? ¿Sabes cuántos policías hubo más? Menos 4.000. ¿Y por qué arriba ascienden? Es una pirámide invertida en verdad, ¿no es cierto? Y es porque en el 2010, por ejemplo, se ascendió a todos los que postularon. O sea, no hubo concurso, todos los que postularon ascendieron. Era la manera de subirlos el sueldo. Está claro lo que le dijeron los oficiales. La pirámide de los oficiales, miren ustedes, tampoco es pirámide. ¿Qué es? Un trompo. Y da vueltas. ¿Cómo podemos tener una jerarquía, una institución de esa manera donde la base que tendría que ser la mayoría, miren, es la minoría? Y si ustedes ven acá, la edad promedio, la edad media, ahí es entre 40 y 50 años, los mayores y los comandantes hacen labor sobre todo administrativa. Entonces, la mayor cantidad que está concentrada ahí, que nosotros queremos policías ágiles y que salgan a perseguir a los ladrones, son los menos. Y ahí tenemos, sí, la pirámide invertida abajo, en los oficiales, por lo menos era arriba y conforme iba avanzando. En dos gobiernos eso va a mejorar. Pero aquí, la verdad, el futuro inmediato para mejorarlo no lo vemos. Entonces, si queremos comenzar meritocráticamente a hacer el análisis de los suboficiales, vamos a ver, ¿qué criterios son los que se plantean? Examen físico, muy bien, les digo que hace 30 años no se toma examen físico. Examen de tiro, muy bien, les digo que no hay pistolas y no hay balas, no hay examen. ¿Qué más? Examen de conocimiento, sí se toma, pero algún examen te exonera y cuando te exonera ¿saben cuántos puntos te ponen? 100 sobre 100. Examen, no es broma, examen médico, te puedes exonerar también, sobre todo si estás en el BRAE, muy lejos, no te pueden tomar ni el examen de conocimiento ni el examen médico. Todos los que van en zona de emergencia no dan examen. ¿Y qué te ponen? Apto. Y finalmente, la antigüedad que es lo único objetivo que sí funciona. Entonces, ¿qué hemos hecho? Obligatorio, examen físico para todos los suboficiales. Y eso lo anuncié hace unos meses, ¿se acuerdan? Que me tomaron que eso de que los gorditos no van a poder estar en comisaría. Lo que queremos es gente ágil, más allá de gordito. Examen de tiro y hemos comprado 3 millones de balas y estamos justo terminando una licitación por 30 mil pistolas y le estamos dejando al próximo gobierno con fondo, con presupuesto para comprar 92 mil pistolas. Por fin, después de casi 30 años se va a comprar pistolas. Examen de conocimiento y médico no se pueden exonerar a partir de ahora. Y tenemos que hacer esos cambios radicales, pero hay que continuar unos cambios en eso. Los que optaron por el 8%, vamos a ver cómo está la cosa, ¿ok? Son estos mismos criterios plasmados acá. Pero yo me ponía a pensar, la cabeza es fundamental. ¿Cómo se llega a ser director general de la policía? Hay mérito, gracias para eso. y yo me acordaba que cuando llegué al ministerio conocía el número 2 de la policía y él había comenzado desde su palterno, de abajo y de ahí con su esfuerzo postuló a la escuela de oficiales y de ahí subió siguiente y llegó al número 2 y ¿saben dónde está ahora él? Ahora es el número 1. Bien, pero de los 26 directores de la policía nacional dentro de esta reforma de la unificación me pregunté ¿cuántos números 2 de esos 26 han llegado a ser número 1? Solamente 7. Y entonces ustedes pueden ver ahí que hay 58 generales, ¿no es cierto? Entonces 58 generales uno es elegido. Entonces yo le decía ¿y cuál es el criterio? Porque los últimos 15 años ¿cuántas espadas de honor han habido que han llegado a ser directoras generales en 15 años? 1. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que los presidentes pueden elegir y de hecho han elegido al número 3, al número 5, al número 20, al número 30 y eso es literal, al número 30 y todos los que están por delante pasen a retiro. No podemos hacer institucionalización con eso. Me ponía a pensar ¿cuánto tiempo? Si hay 26 en 28 años o sea que dura un poco más de un año y hace dos meses recién que hemos cambiado la ley porque no existía una norma para decir cuánto tiempo se queda un director general. Ahora sí está dos años por ley y un año prorrogable. Y la elección del IRGEN si ustedes ven ahí de los 58 y hemos cambiado van a ver ya está determinado cinco tenientes generales y el presidente va a tener que escoger dentro de los tres primeros de los cinco tenientes generales al director general de la policía. ¿Me dejo entender? Institucionalidad meritocracia. Y finalmente ¿qué es un tema de los códigos? Código 1 Guardia Civil Código 2 la PIP ¿se acuerdan? Código 3 Guardia Republicana. Ahí estamos cambiando un poco el tema para desaparecer los códigos. Pero yo ahora que estamos ojo en pleno proceso de ascenso a generales me ponía a analizar esto y siempre en lo que se llama la entrevista o el criterio personal un consejo de generales que le ponen un puntaje ¿no es cierto? Y en el ejército por ejemplo tu meritocracia es 97% y ese consejo solamente le agrega el 3% 3% ¿saben cuánto es el porcentaje en la policía que puede llegar ese criterio de opinión de los generales? Puede llegar hasta el 60% He pedido las dos listas diferenciadas antes y después de la entrevista y estamos combinando en eso. Entonces como verán ya tienen ustedes la realidad lo que se está dando lo que estamos cambiando y cada uno elige un poco por dónde comenzar y en qué línea. Pero bien entonces mi pregunta es ¿qué no debemos hacer con la policía? Abandonarla. Y pongo cinco variables muy concretas y una visión no solo sincrónica sino diacrónica de la realidad de la policía. Vean ustedes en el gobierno de Alejandro Toledo cuántos policías más hubieron ya mencioné 4.082 menos en el siguiente gobierno 11.658 más y lo que va a este gobierno 26.027. Tenemos que mantener una política de aumento porque todos reclaman número de policías pero hay que tener que ser de manera sostenida. Segunda criterio que todo el mundo se queja equipamiento y vean ustedes en los tres últimos gobiernos contando esto cuántos patrulleros la línea verde se compraron 306 en cinco años el gobierno anterior 2.300 y en este gobierno ya se está cerrando también próximamente vamos a firmar 2.100 patrulleros en total 5.292 y la columna mostaza es de las motos algo parecido. Tenemos que seguir equipando a la policía Esto lo explico brevemente Durante los últimos años ha aumentado solamente 400 soles el sueldo y ahí lo que vemos es el aumento en tres años de este gobierno se acuerdan las cinco etapas del aumento del sueldo ya este mes comienza la cuarta y vean ustedes a la derecha que es lo que me interesa y sobre todo la parte de abajo que son el 92% los que ganan menos en tres años se ha subido el sueldo real del 82% al 96% en tres años y esto que nos ha permitido eliminar el 24 por 24 y este mes es el último mes en que no hay 24 por 24 y el próximo mes eliminamos y se acaba ya no tendremos policías a medio tiempo ni vigilantes privados con uniforme de policía cuidando restaurantes CTS desde el 90 ¿cuánto ganaba? ¿cuánto se iba a su CTS un suboficial con 30 años de servicio? 1.555 ¿cuánto se va ahora? 61.500 un oficial de 30 años de servicio su CTS ¿cuánto? desde el 90 1.335 no se había subido hasta el 2012 ¿cuánto se va ahora? 125.000 la última variable que manejo acá inversión ejecución de proyectos vean ustedes porque está desde el año 2001 en adelante ínfimo la inversión la línea azul es lo presupuestado y lo rojo es lo gastado efectivamente y si la línea azul hasta el año 2008 es ínfima la línea roja no la ven curiosamente ahora los expertos en seguridad los opinólogos o los criticólogos vienen de esos años o sea que hay se evidencia que hay una clara relación directa y proporcional entre la eficiencia y la locuacidad que bien y que nos digan qué cosa han hecho no qué cosa van a proponer o mentir termino con recomendaciones para el próximo gobierno primero continuar con lo avanzado se ha dicho mil veces ya es casi estrellado que no sea política de gobierno política de estado yo reto al próximo gobierno a que le aumente también en cinco tramos el sueldo a la policía como lo ha hecho este gobierno y por favor que mañana que vienen los candidatos que lo hagan prometer y que lo cumplan que se le aumente el sueldo y que se le siga aumentando el sueldo a los policías que sigan comprando los patrulleros que sigan equipando a la policía nacional y que siga también el aumento del número de efectivos policiales segundo lugar priorizar las escuelas y la capacitación humana es difícil hacer grandes reformas al final de un gobierno el próximo gobierno que comienza tiene la posibilidad de formar bien primero tres cosas infraestructura de esas escuelas instructores y mística el próximo gobierno puede comenzar y en dos años va a tener unas buenas escuelas no se trata ya de dinero ahora un chico de 19 o 20 años que sale a la escuela de sus oficiales va a ganar casi 3 mil soles el próximo año que es el doble de lo que gana un profesor cuando entra al estado con 5 años de universidad o sea ya no son malos sueldos pero ahí no queremos muchos policías queremos buenos policías como decían los latinos non multa sed multum y eso es lo que tenemos que tener más calidad en los policías nuestros recordando que tenemos más policías por millón habitante por ejemplo que Chile gestión y liderazgo ¿qué diferencia una comisaría de otra? ¿saben ustedes? no es los patrulleros no son los efectivos ¿qué cosa es? el comisario yo cuando veo una región policial una región policial de la otra el jefe de la región policial el general ¿qué importante es empoderar el liderazgo y la gestión de los que tienen que estar adelante en una institución jerarquizada como la nuestra? y ahí propondría por ejemplo una escuela de comisarios porque la comisaría es la cara visible de la policía a la ciudadanía y es donde más nos quejamos ¿no es cierto? que vamos a la comisaría y no nos atienden bien tenemos que reforzar eso cuarto participación privada de gobiernos locales y ahí viene el compromiso de ustedes pensaron que se iban a librar no señor hay corresponsabilidad cito un ejemplo concreto ASBANK aparte del proyecto que se tiene de las águilas negras estamos trabajando obras por impuestos y el próximo año vamos a hacer 18 comisarías y el siguiente 18 comisarías más con gobiernos locales pongo un ejemplo nada más Lambayeque presidente regional ha dado 500 motos a la policía ha donado 60 patrulleros y en abril va a donar 150 patrulleros más y con un excelente general que tenemos allá en Chiclayo han hecho la conjunción y Chiclayo ha pasado de ser la cuarta ciudad más peligrosa del Perú a la veintitantos es clave esa sinergia entre gobierno local y policía finalmente la institucionalidad como decía Carlos actitud pero sobre todo actitud y esto implica profesionalización meritocracia y repito con una actitud diferente termino con una frase de don Antonio García Pablo de Molina que decía lo siguiente si los policías hicieran bien su trabajo si los fiscales hicieran bien su trabajo si los jueces hicieran bien su trabajo miren tremendo requisito tendríamos más presos y más cárceles pero no menos delincuencia porque estamos yendo al final del proceso al final del fracaso social porque recordemos la delincuencia no es una sociedad aparte sino que es parte de la sociedad y lo que tenemos que trabajar sobre todo es en prevención lo que estamos haciendo ahora es trabajar al final en la represión pero tenemos que hacer y esto es un compromiso de todos como sociedad prevención social de delincuencia para no tener que atrapar delincuentes y después meterlos a la cárcel que eso es el final de la caída listo muchas gracias nos pasamos un poquito pero creo que que ahora podemos acelerar un poco quería empezar preguntándole a Carlos por la manera como se saca a los que no han hecho méritos porque claro es lindo hablar de la gente como habla el ministro de educación el ministro del interior y de las cosas lindas que se van a hacer pero hay gente que no funciona en el sistema y que hace que pensemos que la burocracia es mala en tu presentación hablas de burocracia y uno dice es negativo y burocracia no debería ser un término negativo es fácil sacar a la gente del sistema lo que hay aquí es un poder judicial que con con fallos extraños ordena reintegrar al que sacan y además indemnizarlo y volverlo a poner en el mismo puesto ¿qué se puede hacer? un desafío clave pero más allá de sacar a la gente es cómo consigues que tengas la gente que necesita donde la necesitas y cuando la necesitas y realmente muchos de los programas que tienen que ver con desvinculaciones desvinculaciones de personal también son parte de una estrategia integral de cómo mejorar los que entran cómo mejorar el desempeño de los que están dentro y también cómo mejorar la salida de los que tienen que salir entonces realmente muchas de las experiencias que tenemos en países inclusive de la región como en Ecuador donde hay un programa muy importante de despidos y de separación voluntaria de funcionarios públicos esto también fue asociado con programas de capacitación programas relacionados con la gestión del desempeño que es un desafío clave y también de meritocracia en el reclutamiento y creo que es el conjunto de estas políticas que permiten que programas de separación que son voluntarias o que son forzadas también contribuyan al final a mejorar la calidad del talento humano en el Estado donde realmente creo que hay experiencias que son promisorias pero no necesariamente porque el objetivo es deshacerse solo de la gente pero realmente asegurarse que tienes gente que entra que quiere convocación de servicio público de contribución al bien común que también se revalorice el ser funcionario público y entonces ahí realmente es una perspectiva global y creo que por ejemplo en el Perú la ley del servicio civil intenta hacer estos equilibrios entre gestionar los que entran y sobre todo gestionar el desempeño para asegurarse que la gente tienes la gente correcta la gente que se necesita donde se necesita pero hay experiencias muy interesantes de renovación de este talento humano que se llevaron a cabo en los últimos años y en algunos de los sectores bastante complicados inclusive en la policía yo solo dos ejemplos su vecino de Ecuador que lleva desde hace cuatro o cinco años un programa integral que de 600 millones de dólares de reperfilar el talento humano del Estado incluye programas de separación voluntaria pero también programas de recapitación y de meritocracia a la entrada y otro ejemplo también de todos los países donde hay un proceso muy profundo de reforma de la policía son duras también con un proceso no solo de mejorar los salarios pero también mejorar la meritocracia porque al final es revalorizar la función y asegurarse de que la gente que sirve al Estado quiera servir al ciudadano y entonces recomprometer digamos a los funcionarios públicos Ajá Ministro Pérez Saavedra quiero preguntarle ¿qué ha pasado con la gente los profesores que no han pasado? porque me imagino que hay unos que no han calificado que no están preparados que no están preparados para ser directores ¿esa gente acepta con facilidad retirarse del sistema? Mira hay tenemos otros varios retos ahí por un lado cuando yo hablaba de nombramiento son gente que es para entrar al servicio público y que están en este momento afuera del servicio público pueden estar recién por entrar o haber acabado su carrera o estar en un colegio privado y por otro lado están los profesores que ya están que ya forman parte del sistema y algunos han ascendido y otros no han ascendido y ahí si nosotros tenemos que si tenemos un reto muy grande y como decía José Luis hay un reto para el próximo gobierno también ahí que nosotros tenemos que invertir de una manera no solamente más sino de una manera completamente distinta en la formación inicial de nuestros profesores nosotros tenemos demasiados institutos pedagógicos y demasiadas universidades con facultades de educación tenemos que tener menos instituciones pero de mucho mayor calidad y como es que nosotros le vamos a dar digamos señales a esas instituciones acerca de qué y cómo formar profesores es justamente poniendo una vara muy alta para poder entrar a la carrera a la carrera magisterial ponemos una vara alta y decimos estas son las características que tienen que tener los profesores que entran al servicio público entonces bueno las facultades de educación bueno si uno de los maestros de maestros que es el sector público está pidiendo estas características estas competencias en los profesores bueno tenemos que formar profesores con estas competencias y por otro lado tenemos que invertir también mucho más en la formación de nuestros profesores y de nuestros directores cosa que ya estamos haciendo y una cosa que ahí yo creo que es muy importante es que en el Perú lamentablemente nunca se conceptualizó la carrera del director el director es un profesor pero en el momento que empieza que es director ya tiene que tener un conjunto de competencias completamente distintas porque son competencias de liderazgo y competencias gerenciales que son distintas a las competencias de estar en un aula entonces nosotros tenemos que invertir ahora de manera distinta para poder formar directores justamente por eso a los directores que se han seleccionado en el último año que por primera vez se han seleccionado meritocráticamente 15 mil directores para que estén al frente de nuestras escuelas esos 15 mil directores van a pasar por un proceso de entrenamiento de 18 meses no sólo en temas pedagógicos sino principalmente en temas gerenciales y de liderazgo entonces tenemos que asegurarnos que generamos las competencias correctas de los que van a entrar en la carrera y dentro de los que están en la carrera un tema muy importante es formar directores con las competencias para poder gerenciar esa institución tan compleja que es una escuela Ministro Pérez Guadalupe el planteamiento de este Cade en relación con la meritocracia es bueno aquí tiene que haber un Estado al servicio del ciudadano y si hay un lugar en donde la gente se siente maltratada en el Perú es en las comisarías en las estaciones de policía a donde va y va generalmente en una situación de indefensión de maltrato de habiendo sido víctima de una agresión en las últimas dos semanas hemos presentado dos videos de gente que va a la comisaría a poner el denuncio y en uno de los casos el policía le dice bueno a mi mamá la robaron y no pude hacer nada y el otro le dice vente dentro de tres días y entonces dice el denunciante bueno pero pero es que después no me va a quedar la fecha del día ah no yo te cambio la fecha se va a la Divincre y en la Divincre le dice no tu robo es de dos mil quinientos aquí recibimos de a partir de diez mil y la respuesta del señor es bueno entonces lo que yo voy a hacer es tramitar rápido mi licencia de portar armas ¿cómo hacemos para que esos policías entiendan que este hombre que va víctima de un delito no es un no le está pidiendo un favor está reclamando su derecho como ciudadano ministro tenamente de acuerdo porque una de las cosas que más se queja la ciudadanía con razón es justamente la atención en las comisarías como dije la cara visible de la policía nacional son las comisarías donde tiene uno más contacto cuando tiene un problema yo no sé si no son capaces o en verdad no están capacitados que es diferente los no capaces quizás pueden estar en otro lado pero yo creo que ahí tiene que haber un tema de capacitación de cambio de actitud que he manifestado y tener una visión diferente de no sentirse como en la época de Sendero y creo que ahí fue un quiebre lamentable porque antes había el policía de barrio que salía y atendía y todos lo conocían ¿cuándo se repliega el policía a la comisaría? cuando salió Sendero Luminoso y se centra en la comisaría yo creo que el reto ahora igual que las iglesias católicas frente al crecimiento evangélico salir de la iglesia salir de la parroquia aquí yo creo que también la alternativa es que el policía salga de la comisaría el trauma de Sendero y replegarse ya pasó ahora tenemos que salir y buscar más bien al ciudadano atenderlo tengo una visión totalmente distinta como tú bien decías que no le estamos haciendo un favor es un servicio obligatorio y ahora como se ha dicho muy bien es el mayor problema del país y no solo del Perú de toda América Latina el tema de la inseguridad por eso apuesto a una escuela de comisarios apuesto a una un cambio radical en las escuelas de policía una capacitación constante y un cambio en la meritocracia y que los ascensos sean por meritocracia no por otra cosa ya y que le hacemos a esos dos policías captados grabados portándose así de mal con un ciudadano hay algún mecanismo para castigar a los policías que no lo hacen bien y ahí viene el tema de la evaluación la evaluación constante cuando son casos graves acabamos de cambiar la ley donde dice policía que está ebrio el solo hecho de estar ebrio manejando un auto está fuera de la institución que esté con un arma por más que no la tenga en la mano que esté portando un arma está fuera de la institución el policía lamentable que hemos visto hace una semana un comisario borracho gritándole a sus policías está fuera de la institución y si extremamos el tema como yo siempre digo policía delincuente doblemente delincuente yo creo que ahí tenemos que apostar por dos medidas una sancionadora pero también insisto en el tema de la capacitación y el cambio de actitud que tenemos que seguir acentuando incansablemente con nuestro personal Carlos hablamos esta mañana de un tema que me parece que es relevante en este asunto de llevar al Estado a los ciudadanos y tiene que ver con el hecho de que casi el 60% de la población rural del Perú vive en poblados de menos de 500 habitantes entonces cuesta mucho trabajo llegar a donde ellos ponerles escuela policía puesto de salud RENIEC y hacen experiencias este Estado hace campañas de llevar por el río en Loreto para buscar esas comunidades pero es una gran dificultad ¿cómo se puede hacer eso? Sí, es un grande desafío pero creo que también de nuevo como se mencionaba anteriormente creo que estamos viviendo una revolución tecnológica que permite muchas cosas que no se podían anteriormente por ejemplo se mencionaba a un momento el tema de la salud digital hoy en día por ejemplo en Uruguay todo pueblo del Uruguay tiene acceso a médicos especializados a través de la telemedicina esto no era posible hace 10 años y creo que las tecnologías están cambiando la manera de 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 está cambiando nuestras vidas cotidianas de para lo bueno y para lo malo pero también están permitiendo al Estado lograr proveer servicios en oportunidad en calidad y tener una más amplia cobertura y creo que ahí realmente estamos viviendo tiempos muy muy apasionantes de de este potencial que tienen las innovaciones tecnológicas y realmente ahí también se mencionaba la importancia de tener agendas digitales y estrategias integrales de de del apalancamiento de de estas de estas nuevas tecnologías por ejemplo en el tema de la inseguridad hoy en día las tecnologías permiten ir más allá del problema que tenemos que la gente no denuncia muchos de los delitos el 90% de los delitos que se cometen la gente no los denuncia algunas veces porque no tiene confianza en la policía pero otras veces porque es difícil denunciarlo por ejemplo la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres es un delito que no solo que no se denuncia es que es también muy difícil hoy en día hay soluciones tecnológicas que permiten a las mujeres tener botones de pánico que sin ir a denunciar físicamente el delito pueden reportarlo a través de aplicaciones móviles que antes no existían y creo que ahí hay realmente un potencial de mejorar los servicios solo quisiera aprovechar un poco para rescatar un punto que me pareció muy importante del ministro Guadalupe también en este tema de la inseguridad porque realmente creo que es una preocupación de todos y donde también es un servicio crítico pero creo que mucho del debate algunas veces se centra en la policía y la represión y el ministro ha dicho muy claramente que estamos ahí atendiendo más bien los síntomas del problema y no las causas y las causas tienen que ver con la prevención social de la violencia y de sociedades y familias que son cada vez más violentas hoy en día un niño que experimentó violencia en su casa tiene más probabilidades de volverse un delincuente en 15 años cuando se trata el problema es un tema de educación temprana y creo que ahí de nuevo hay mucho trabajo que hacer hay muchas innovaciones tecnológicas que permiten dar saltos que antes no se podían y poder lograr que algunos de estos delitos que están afectando la vida cotidiana de la población más remota también se encuentren soluciones para poder atenderlos Ministro Saavedra usted hablaba de, bueno nos puso el ejemplo de una maestra que duplicó el sueldo en un año y ahora además habla de hay trabajo hay oferta laboral digamos necesitamos buena gente y uno de los atractivos para entrar al servicio como maestro o como cualquier cosa en el estado pues evidentemente es ganar bien y es tener unas buenas condiciones ¿cómo se va a garantizar que eso quede blindado para que en el próximo gobierno continúe la inversión en educación a un nivel similar o mejor del que está? ¿hay algo que nos garantice que los amarres están hechos para los próximos cinco años? Mira efectivamente en los últimos años ha habido un crecimiento importante del presupuesto el año anterior el crecimiento del presupuesto en educación fue de 22% este año con una situación fiscal más compleja ha sido de 11% pero eso nos está llevando a incrementar el presupuesto en educación casi de digamos de 2.9 a 3.9% del PBI con eso todavía estamos debajo de Chile Colombia México Argentina Uruguay si lo miramos como gasto por alumno ha habido un incremento importantísimo si miramos el gasto por alumno ha crecido de 650 dólares para un alumno de secundaria por ejemplo en el 2011 a casi 1.100 dólares con el presupuesto del año 2016 si lo miramos porcentualmente es un crecimiento muy importante 1.100 dólares el problema digamos el gran reto para el Perú es que esos 1.100 dólares palidecen si los comparamos con los 2.000 de Colombia los 2.800 de Chile y el promedio de la OSD que son 7.000 dólares y existe una correlación muy clara entre aprendizajes y gasto por alumno hasta los 5.000 dólares por alumno si uno hace un gráfico hay una correlación muy clara entre aprendizaje y gasto por alumno hasta 5.000 de 5.000 para adelante ya no es tan clara la relación ya hay problemas ricos entre 7.000 8.000 9.000 dólares ya hay temas de eficiencia pero nosotros estamos en 1.000 estamos al comienzo digamos de esa relación positiva entonces si tenemos todavía un reto muy grande aquí no hay magia siempre se ha dicho bueno siempre hay espacio para ser más eficiente sí siempre hay espacio para ser más eficiente pues estamos en 1.000 dólares no hay magia eso el gasto tiene que incrementar ¿cuál es el candado? bueno en realidad el candado está acá porque aun cuando pusiéramos una ley que diga que el gasto en educación se tiene que incrementar en 15% todos los años bueno alguien viene y cambia la ley y se acabó acuerdo nacional ya hubo hubo un acuerdo nacional el año 2003 que dijo se va a incrementar el presupuesto en educación en .25 el PBI todos los años hemos llegado hasta el 2012 y se quedó plano en 3% ese acuerdo nacional firmado por todos los partidos la sociedad civil todo el mundo no se cumplió no se cumplió recién ahorita hemos podido hacer ese punto de quiebre y ese punto de quiebre tiene que continuar y yo siempre respondo ¿cuál es la garantía? la garantía son quienes nos están mirando la garantía es la sociedad la garantía es justamente ese compromiso que tenemos que tener nosotros y ese convencimiento que tenemos que tener de que efectivamente la educación pública puede ser de excelencia pero no hay magia va a requerir mayores recursos Sí hablando de méritos me causa curiosidad y por eso se lo quiero preguntar ¿qué se siente ser el ministro más taquillero en un gobierno en donde la popularidad no es su principal mérito? Bueno si la taquilla viene con más impuestos destinados a la educación está perfecto ahí está perfecto les preguntó Ipsos a los asistentes al CADE ¿cuál ministro debería continuar? y yo no he visto los resultados no han salido pero me atrevo a creer por lo que he hablado con mucha gente que uno de esos debería ser usted si el próximo gobierno le ofrece quedarse ¿usted se quedaría? yo como buen economista soy mal futurologo político los economistas como saben muchos son muy malos prediciendo así que ahí el punto es que esto es el convencimiento independientemente de quien esté esto tiene que ser una política de Estado yo voy a seguir involucrado en la educación sabe Dios desde qué lado de la mesa pero lo que interesa es que quien sea que esté se continúe y se continúe siempre con los mejores cuando yo les mostraba la foto de ese equipo y alguien me preguntaba bueno ¿cómo debe ser la transición al siguiente gobierno? la transición debe ser al siguiente gobierno debe ser miren esos equipos y de esos equipos de esos directores generales directores, etcétera que siga el que es el mejor si el que tenemos ahora es el mejor ese tiene que continuar independientemente del tema político y si hay otro que es mejor bueno, fantástico que lo cambie pero debe ser una elección y una decisión en función de lo que es bueno para la educación del Perú no en función de prioridades políticas Ministro Pérez Valico para terminar pero me causa curiosidad también saber cómo se puede hacer meritocracia no estoy tan segura de que lo que usted dice de ya hay cinco y entre esos cinco tenientes generales el presidente tiene que encontrar al director general y si ninguno de los cinco tiene el mérito para ser director general y más bien en uno de un escalón más abajo está alguien que tiene mucho más talento ¿por qué no votamos a los cinco tenientes generales? ¿cuál es el problema? Muy bien alguien decía por ahí el problema de los generales es que los escoges de los coroneles es cierto tienes que tener criterios claros de meritocracia el mismo criterio que está en las Fuerzas Armadas hemos tomado nosotros y en las Fuerzas Armadas también se toma entre los tres primeros se elige al director general y yo creo que ahí lo que tenemos que plantear efectivamente mejores mecanismos de meritocracia y control para que en verdad los mejores lleguen al puesto ya he mencionado que en los últimos 15 años solamente una espada de honor ha llegado a ser director general y ahí te doy toda la razón que la parte del proceso tiene que ser fundamental pero quiero terminar quizás con las palabras que decía Jaime en la policía creo que hay que porque la criticamos mucho hablamos de los malos ejemplos pero quiero terminar quizás planteando los buenos ejemplos que hay en la policía de los buenos policías y me consta porque estoy con ellos día a día y creo que la imagen a veces nos queda más lo negativo que lo positivo si no fuese por la policía nacional no tienen idea con este aumento de la delincuencia como estaríamos ahora por eso que quizás mis palabras finales es de agradecimiento y de felicitación a los buenos policías que se esfuerzan día a día por tener una institución diferente que la que ellos recibieron deberíamos para terminar quedarnos con las buenas noticias dicen que los periodistas no vemos sino lo malo y que good news no news pero en este caso creo que hay razones para creer que vamos en algunos aspectos por un buen camino ojalá eso continúe gracias muchas gracias a los participantes en este panel Carlos Santizo el ministro José Pérez Guadalupe el ministro Jaime Saavedra así como a la conductora de la sesión Clara Elvira Ospina para anunciarle a la prensa que la conferencia de prensa va a ser en el salón de prensa los participantes van a salir por esta puerta pero los vamos a ver allá así que sin ningún problema la prensa puede ir directamente a la sala de prensa los ministros y el señor Santizo van a estar en la sala de prensa